uno de los iconos más importantes, Staking, acá aparecen todas las monedas que ustedes pueden poner y que les van a generar intereses anuales, o sea, van a ganar más de esta criptomoneda hola cripto lunático, espero que estés genial, soy el Lunax, bienvenido al canal y a un nuevo tutorial sobre Atomic Wallet, una billetera sin custodia que nos permite realizar Staking recuerda que puedes ver el curso completo en mi canal, hoy vamos a hablar sobre Atomic Wallet y las diferentes funcionalidades que nos ofrece, Atomic Wallet es una billetera sin custodia, esto significa que nosotros tenemos las palabras clave, por lo cual siempre vamos a controlar nuestro dinero esta billetera sin custodia tiene dentro lo que es un exchange, donde nosotros vamos a poder cambiar y comercializar criptomonedas, además nos ofrece la opción de poder comprar criptomonedas a través de nuestra tarjeta de crédito, esta opción no te la aconsejo porque actualmente la comisión o el fees es del 5%, lo cual lo encuentro bastante alto en comparación a otras plataformas que actualmente están ofreciendo el cero, pero la funcionalidad que más me gusta a mí, es que podemos realizar Staking de diferentes criptomonedas de forma completamente descentralizada, esto significa que nuestras criptomonedas no van a producir más criptomonedas simplemente por tenerlas en la billetera y para todos aquellos que sean nuevos y empiecen a realizar Staking dentro de esta billetera van a recibir 10 Atomic Wallet Token de regalo, pero si además pones mi código de referido vas a recibir 5 Token más, por lo tanto estaríamos recibiendo 15 Atomic Wallet Token, los cuales actualmente en el mercado están valorados en más de 10 dólares, este es un bono que a todas las personas que realicen Staking desde los 50 dólares en la plataforma lo van a recibir, esto significa que vas a obtener un 20% de rentabilidad extra aparte del Staking que puedes realizar, este bono lo obtienes una vez que has realizado Staking durante un mes dentro de tu billetera, por lo cual si tú ya tienes criptomonedas o quieres tener criptomonedas a largo plazo, por el simple hecho de tenerlo aquí un mes ya vas a obtener un 20% más si te interesa conocer más a fondo esta billetera ahora te voy a realizar un tutorial para el celular y el computador para que tú también la puedas utilizar, el link que les dejo en la descripción y en los comentarios los va a llevar directamente a la billetera para que lo puedan descargar tanto para computador como PC, en este caso nosotros pinchamos descargar, doblo add, pinchamos para Google Play para que así nos lleve directamente a la descarga e instalación, pinchamos instalar, esperamos obviamente el proceso de carga, una vez instalado colocamos abrir y acá nos presenta dos opciones crear una billetera nueva para todos aquellos que no tengan o recuperar una billetera, en este caso nosotros vamos a crear una billetera nueva, en este sector nos pide que ingresemos una clave para nuestra billetera, aquí pueden poner la que ustedes más le acomoden, nos pide que confirmemos la clave y estaríamos listos con este proceso, acá está cargando, bueno compañeros hemos llegado a una de las partes más importantes, acá nos está dando nuestras claves de acceso privadas, yo se las estoy mostrando porque esto es una billetera de prueba, estas claves que están acá abajo cualquier persona que las tenga va a poder acceder a todos los fondos que estén acá, por lo tanto esto lo tienes que guardar muy bien, de hecho te aconsejo que lo escribas a mano y lo dejes muy bien guardado y también el código está arriba es para acceso rápido, tú lo escaneas y también vas a poder ingresar, una vez que ustedes respaldaron estas claves que son extremadamente importantes, repito continuamos, ya hemos creado la billetera y ya tenemos acceso a poder controlar todos nuestros fondos, es momento de conocer más a profundidad esta billetera, en la parte de abajo está todo el menú importante, lo primero es la billetera, o sea acá están todas las monedas que se pueden almacenar en esta billetera y al ladito te van a aparecer los fondos, en caso que tú tengas, acá todo está en cero porque recién la abrimos, abajo está el historial, acá vas a ver todas las transacciones, compras, etcétera que hayas realizado dentro de esta billetera y luego tenemos el exchange, en caso de que ustedes quieran intercambiar criptomonedas, cambiar las suyas por otras, acá lo vamos a poder hacer, muy simple arriba tenemos la moneda que tenemos, en este caso está seleccionado Ethereum y abajo va a ser por la moneda que la voy a cambiar, en este caso tengo un Ethereum, me va a indicar que me alcanza para 0,2 y fracción de Bitcoin, si yo tuviera los fondos simplemente apriento exchange y me realizaría el cambio y en vez de tener Ethereum ahora pasaría a tener Bitcoin, luego en el panel de abajo encontramos lo que es comprar, acá vamos a poder acceder con nuestra tarjeta de crédito y comprar las criptomonedas que queramos, lo que deben considerar es que acá se cobra un fees del 5% y lo mínimo que ustedes pueden comprar son 50 dólares y para terminar del menú de abajo uno de los iconos más importantes es staking, acá aparecen todas las monedas que ustedes pueden poner y que les van a generar intereses anuales o sea van a ganar más de esta criptomoneda, por darles un ejemplo si ustedes tuvieran Atom hacen un depósito de 100 dólares ustedes ganarían el 10% al año, significa que ganarían 10 dólares pero no en dólar sino que lo ganarían en la criptomoneda Atom, acá hay varios interesantes como la misma moneda que te dan por registrarte AWC, Atomic Wallet Token, si ustedes lo tuviesen pueden ganar desde el 17% al 23% anual sobre esta criptomoneda, para que puedas cobrar tus criptomonedas de regalo tienes que venir a configuración que este icono que está acá arriba, acá tenemos que pinchar donde dice airdrop, los airdrop generalmente son cuando regalan criptomonedas y aquí para que ganemos 10 criptomonedas lo único que tenemos que hacer es poner nuestro correo y si queremos 5 criptomonedas extra tienen que poner el código promocional, en este caso le estoy dejando el mío, te recibes tú, recibo yo una vez que ya pusiste tu correo y que pusiste mi código para que recibas 5 criptomonedas más, ponemos continuar y acá nos pide que por favor confirmemos el correo que nos acaban de enviar, así que ingresamos a nuestro correo y venimos a verificarlo y nos dice gracias vas a recibir 5 criptomonedas extra y además al mismo tiempo nos genera un código de referencia para que nosotros podamos invitar a otras personas y que ellos generen 5 extra y nosotros también y luego acá nos aclara la regla y nos recalca que para poder adquirir estas 10 criptomonedas más las otras 5 de regalo tenemos que darle uso a esta billetera eso significa que por lo menos tendríamos que tener 50 dólares aquí y lo que yo les aconsejo es que los tengan en staking así pueden ganar intereses y aparte van a ganar estas otras criptomonedas que les van a sumar más plata y también nos resalta que todos estos pagos y beneficios se realizan los 15 de cada mes así que después de esa fecha recién estarían en tu billetera y ya al final vas a ver también la cantidad de referidos que han llegado por tu link bueno compañero como te habrás dado cuenta la plataforma es muy fácil de usar y también está muy bien diseñada por lo cual es bastante intuitiva lo que me cabe resaltar en tema de seguridad es que por favor guarden las palabras una vez que lo descargues porque con esto vas a tener acceso desde cualquier parte del mundo si es que se te llega a perder el dispositivo se te formatea o lo que sea bueno cripto lunático me queda invitarte a que veas el próximo vídeo en el cual vamos a ver cómo realizar staking en la atomic wallets además si el vídeo te ha gustado recuerda dejarme un like para saberlo y por último te invito a que te suscribas al canal para que sigamos aprendiendo de esta plataforma y de otras que te voy a traer de mi parte me queda agradecer que hayas visto el vídeo éxito que esté muy bien y como siempre recuerda seguir educándote para aumentar tus ingresos